¡Vámonos a favor de los que dicen que el niño ofrece! Tiene el defecto, esmima fiesta, esmima fiesta. Vamos al aire, vamos a dar las alejas. Como ya la conoce, llega el deseo, todos a fiesta. Que encima pepate, esmima fiesta. Que encima refresco, vamos a fiesta. Quiero que tiene la negra, que va a venir la princesa. Que se enfoca la ruina, que quiere la misma fuerza. ¡Osh! ¡Uma no la split! ¡Uma no la onda! ¡No! ¡Vámonos a favor de los que dicen que el niño ofrece! ¡Vámonos a favor de los que dicen que el niño ofrece! ¡Vámonos a favor de los que dicen que el niño ofrece! ¡No un severo! ¡Que se acerque a la mesa! ¡Vámonos a favor! ¡No crew a la madrugía! ¡Vámonos a favor de los que dicen que el niño mio cruellia! ¡Vámonos a favor de los que dicen que el niño ofrece! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!